Ha salido el evento de la Conmebol Libertadores Y en este video me voy a gastar 100.000 joyas Para abrir mas de 100 sobres De este evento Será que sale algo top o no Nos vamos al evento de la gloria Y chicos Tenemos para gastarnos 46.000 joyas Primer sobre Vamos a ver si sale caminante chicos Te viene contenido Uy el primero no sale Primer sobre Uy ha salido Cardoso Va 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 este sobre es ilimitado No camina Pero 296.000 monedas Ok venga va 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 por favor damelo 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 36 Chicos Benedetto de 82 Oye pero por que no Debería de haber una opción que te coloquen de golpe todo Por favor Caminante Es que con esta animación No se si es icono Chicos Quien es Boliviano Lampe Vale tenemos a Lampe Tenemos a Lampe mancos Ok Tenemos a Lampe Calma Kunde Lampecito Para adentro Señores 10 de golpe de acá Y lo restante va en el otro 12.500 Señores Por favor Quiero ver que aparezca un icono Le voy a dar en 3 2 1 Lo bueno es que ha salido vaca Y este vaca nos sirve Tu diras para que Pues bueno para completar el bendito Cafu Bueno 3 millones Te ha salido 3 millones Y es Mira la cantidad de jugadores Estos jugadores Mira 60 13 jugadores Vale Me quedan 29.000 joyas No camina acá 600 Ok Martínez Dame Dame uno de los que necesito de acá Ya tengo a 2 Dame a Víncula Dame al Caraz Es que necesito Joder 122 Chicos Que es esta porquería Sobre asegurado De 83 y 94 Que aparezca El que tenga que aparecer Argentino MSD De Racing Decadencia total Decadencia total A ver Uno de estos 200 A ver Atrito Redondo A ver El último Chicos Acá no sale nada Vale Las últimas 2500 joyas Un caminante Pero no Camina 2 millones No 200.000 Sánchez Rondón Bueno Rondón Rondón Todavía Todavía puede ser ¿No? 85 94 Y nos va a quedar Lo demás Para gastarnos El otro Chicos Si no sale a casa Era una desgracia 3 3 2 1 1 Esto es tristísimo Tristeza total Bueno 3 millones Openda 14 14 jugadores Plata 3 millones De monedas Las monedas No sirve Solo te quedan 4 Y te llevas A Cafú Como si fuera fácil ¿No? Como si fuera Sencillo Esto Porfa Perú ¡Advíncula! ¡Advíncula! Bueno 5 5 Chicos 5 Luchito Advíncula Mancos Ok Tenemos 5 Solo faltan 3 ¿Te imaginas? Y nos queda 5.000 Mira Nos queda 5.460 Chicos Nico de la Cruz Tiene que aparecer acá ¿No? Camine Camine Profe Camine Profe Joder Haré eso Chicos Me queda poco Es que con joyas Acá Solo abrir acá Yo creo que va a ser complicado Si te abres todo acá Yo creo que va a ser complicado De 10 te camina 1 Dame otro caminante Chicos Quedan 2 Quedan 2 No puede ser Señores No va a tocar nada Último sobre Que te ven Y es por Chicos Intercambio De este intercambio Por favor Dale algo Necesito aunque sea Que salga Ramírez Y de la Cruz Los dos Chicos Intercambio Y con esto Cerramos En esta cuenta Por favor Bienvenido Si no camina Va a ser una reverenda La caca A ver Vamos a ver Camina Otra advíncula No puede ser Que tragedia Que bendita Caca Luchito advíncula De 84 Bueno pues Doble Luchito advíncula Señores 42 mil joyas Más Voy a comenzar Con este sobre Por favor Quiero más Queremos más Señores de eSport Demen a Cico A Pelé Joder Cuando es animación verde Otra vez No puede Este sobre Está maldito Man Solari de 85 Dos millones La madre Señores Sobre Totalmente Asegurado Tres Dos Uno Por favor Bienvenido No Este era el peor Que podía salir Chicos Pavón De porquería A ver Me voy a abrir Tengo 29 mil joyas 9 mil acá Con suerte Siete Siete sobres Siete sobres Porque acá no va a salir Nada Acá no va a salir Pero A ver Va a caminar Que vergüenza Que vergüenza Todo acá Dejemos de tonterías Todo acá De momento tengo Rondón Vamos Por favor Camino El primero Otra vez Colombia Vale Tenemos a A este señor Ok Tenemos a Vaca Tenemos al segundo Vale Que todos sean caminantes Yo la verdad es que Si todos me das caminante Yo me abrazaría Martínez De 75 Por favor Dos millones Ok Esto ya me está Empezando a gustar Y señores Este es el tercero Oscar Cardoso Me sirve para esto Con dos millones Ah no Es Alcaraz Joder Troleado Por favor Diecisiete mil Ok Ok Argentino MC De boca Boca Medina de 84 Está saliendo Mucho boca Mucho boquita Está saliendo Vale De momento Ustedes Juzguen si vale la pena Chicos Juzguen si vale la pena Juzguen ustedes Joder Nada Nada El peruano Yoshi Mario Toon Bueno A ver No Rondón Pero a rondón Ya lo tenía Tengo a dos ya Chicos Me quedan Me gustaría que acá Coloquen un botón Para abrirlo de golpe Porque abrir uno por uno Yo creo que hay menos Posibilidades Por ejemplo Acá debería de abrir Un sobre Para No sé Para abrir todo No A ver Me ha salido Tres millones Chicos Pero no sé Si valga la pena Cabolos Que no hay otra A mí Dame acá Por favor Por favor No Esto es para que vean La gente se sacrifica Por ustedes Dígame si vale la pena O no Esto de acá No Con el drop No Chicos Ocho mil joyas más Por favor Lo voy a abrir Todo acá Chicos Todo Nada Sin Sin anestesia Sin anestesia Por favor Camina Por supuesto No va a ser icono Lampe Qué basura Mancos Para O sea Gastarte todas las joyas Para un Lampe Petron Portero de Bolívar De Bolivia Y un millón De moneditas Bueno Casi dos millones Mesa Mesa Cardoso Cardoso Ama Diez mil joyas Chicos Por favor Diez mil joyas Por favor Y es por No me puedes hacer esto La comunidad Quiere contenido De calidad Queremos contenido Icono No Si la animación No da icono Otra vez Lampe Es un pesado Este sinvergüenza Por diez mil joyas Lo máximo que te pueden dar Es Lampe asegurado Y bueno Mira Ahí tienes a Es que chicos Barco No puede faltar Barco siempre sale Bueno Dos millones Y en los bronce La porquería No pues hijo mío Suerte para la próxima Porque menuda caca Diecinueve mil joyas Tengo una corazonada Que acá te puede salir Estos jugadores Te puede salir Ronaldinho Boludo Ah no Pero primero tenemos Tus 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 FIFA Points Y por supuesto Que te voy a abrir En los sobres asegurados Este sobre Siempre te va a caminante Es caminante asegurado El problema Es que es una porquería Otra vez Este es el mejor sobre Para que camine Pero para que te salga Pura basura Al menos tenemos a Lanzini Ok Mira lo que voy a hacer Me la voy a jugar Confía en mí Sobre de mil FIFA Points Confía en mí Confía Bueno Son riesgos Que uno Puede tomar Le salió una porquería Bueno Un milloncito De De Guarda Un millón de monedas Colomani Rafinha Alex Tell Bueno es una porquería Boludo 88 y 92 A ver voy a intentar Con un sobrecito Poder este no camina Vale dos más Y nos vamos a Nigeriano Ococha Ococha ¿Quién es? Chuguese Ok Tienes un extremo rap Ococha Zamba Ok ok Señores Puedo sacar a Cafú De la Cruz Rondón Y Lampe Prepárese Tienes un extremo rap Son tres Señores Hay más posibilidades De sacar a los tres Que le faltan acá Medina Por detrás Joder No sale Wow Wow Un millón de monedas ¡Chuguese! 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 Tienes un extremo rap Gracias por ver el video.